Sí, pues como tú dices, se da vuelta a la página y nos concentramos en el partido que viene que ahora va a ser Faguares y esperemos sacar un buen resultado, te digo, el partido contra el América no nos fue nada bien perdimos, nos trata de perder acá en casa, y te digo, uno triste de no haber ganado o por ahí empatado pero pues no fue nuestro día y fue así que perdimos Edgar, una larga racha sin perder, las palabras de Mohamedo tal vez de motivación para seguir adelante con este buen paso No, te digo, un partido perdido, no pasa nada, esto sigue, cada semana te va una nueva revancha y ahora es Faguares y esperemos que nos va a dar bien allá Justamente acerca de Faguares, ¿qué nos puedes decir? Un equipo que también viene a la baja, ¿no? Te digo, sí, pero no llevan tantos puntos, te digo, no, pero cada partido es difícil y para nosotros, pues regresar la victoria, ¿no? Hacer un buen partido y sacar los tres puntos de allá Edgar, vienen compromisos, pues ya de manera consecutiva, tanto Liga como Copa Libertadores Sí, después de Faguares nos toca viajar a Colombia Y para mí, pues una nueva Copa de Lucha, yo nunca he jugado una Copa Libertadores, te digo, va a ser algo bueno y esperamos también sacar algo bueno de Colombia y luego regresar acá Que dicen que las derrotas no son buenas, pero también se aprende ¿De qué tanto puede servir este partido contra el del fin de semana? Y conmira ya lo que se da la Libertadores No, pues es bueno, no todos los partidos vas a ganar Igual nos tocó perder, te digo, se aprende Y qué bueno que nos tocó ahora, ¿no? Que la fecha 6 y todavía falta mucho del torneo Te digo, estamos bien, pero sí, pues vienes a entrenar Bueno, fuera que hubiéramos ganado y pues vienes con alegría a entrenar Y para una derrota pues sí te pone un poco triste Digo, pero pues de ahí hay que aprender de la derrota y que esto sigue Pues nada, ahorita que eres nuevo en Copa Libertadores, ¿no? ¿Qué te han dicho que hubiera riascos los que ya tal vez jugaron Copa Libertadores? No, 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 tanto así De el partido que nos toca jugar en Colombia, de la Copa Libertadores, no tanto así Te digo, no, pues yo nunca he jugado una Copa Libertadores y va a ser algo nuevo para mí Como están jugando Jaguares, ¿son favoritos ustedes? ¿Pasen un buen resultado? No, tío, no, nadie es favorito Nosotros vamos a hacer un buen partido allá y sacar los tres puntos